Estamos en la feria, como estamos en la feria del libro, hablamos de libros. Dentro de un ratito va a venir Seba Campanario a hablarnos de su último libro, 50 ideas para tus próximos 50 años. Un libro muy interesante para pensar esa mitad de la vida, ¿no? Ahora que la vida se ha extendido tanto. Yo planeo vivir 100 años, como decía mi abuelo, así que más o menos 50 a la mitad, Vulcano, ¿qué? Bueno, dale, muy bien ahí, me gusta. Ahora vamos a hablar de otro libro, un libro que recibí hace mucho tiempo, pero que aprovecho esta ocasión para que conversemos. Es de Leonardo Ferri, se titula Zapatillas, historias de moda, deporte y consumo y Leo tiene la gentileza de visitarnos. ¿Cómo estás, querido? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Bien, muy bien. Gracias por la invitación porque está bueno estar invitado en el programa que uno es oyente. Qué grande. Eso está bueno. Así me gusta. Vale doble. ¿Le tenés que hablar muy cerca a este micrófono? Acá estoy. Muy directo. Porque es muy direccional, de mucha precariedad transmitida desde afuera, pero a nosotros nos encanta. Sale bien, sale bien. O sea, es que me interesa mucho el libro, pero más me interesa la actualidad del mundo zapatillil. Vos sos una especie de especialista, ¿no? Y me informo sobre eso que es algo sobre lo que no se informa la mayoría. No hay secciones sobre zapatillas en los diarios, ¿no? Entonces, bueno, si bien hay un montón de información y a todos nos interesa de alguna manera porque todos decimos, che, qué cara están las zapatillas, ¿no? Bueno, hay motivos que explican esas cosas. ¿Cuántos pares de zapatillas tenés? Yo tengo 80, más o menos. Mirá. Pero hay gente que tiene mucho más, ¿eh? Pero, ¿80 usables o los vas coleccionando? Yo tengo solo cosas que uso. Mirá. Claro. No. ¿80 pares de zapatillas? Es un montón. Claro. Es un montón. Yo tengo cuatro. Estoy viendo las zapatillas. Es una ridiculez, pero... Sí, sí, está bien si sos un fanático de las zapatillas. Pero hay gente que tiene muchísimos más y compra como modo de ahorro, porque hay cosas que en precio de reventa hace unos años, sobre todo ahora no tanto, pero igual sí, suben de precio. Entonces, las compras ahora y las revendes en precio dólar a mucho más. O sea, ¿tenés algunas de colección? Tengo una sola de colección. Una Jordan 1 que me las regalaron, pero sé que en precio de reventa salen 500 dólares, más o menos. Pero hay gente que tiene zapatillas que valen un par de miles de dólares. ¿En serio? Sí. Conozco algunos de acá de Argentina. Sí, 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 claro. ¿Cuál, por ejemplo, vale un par de miles de dólares? Las Irgisi, que era un modelo de Nike que ya no se hace. Sí. Conozco a un argentino que lo tiene y que llegó en ese momento, después se dejó de hacer y hoy vale mucha plata. Mirá, bueno, ahora están entrando muchas más zapatillas importadas que las que entraban el año pasado, ¿no? Sí, hay como un optimismo en las marcas deportivas porque todo lo que se les complicó durante años anteriores, ahora lo tienen permitido hacer. Y se les complicó por los motivos que ya conocemos. Había cierto proteccionismo con la industria local. Argentina tradicionalmente tiene industria de calzado. Sí, claro. Gatic hace muchos años, Alpargatas hace muchos años y siempre produjo local. El tema es que, obviamente, el producto local es más caro que el producto que viene importado, terminado. De Malasia, Indonesia, Vietnam. Y acá lo que se empezó a hacer en el último tiempo fue ensamblar partes, del mismo modo que la industria de los electrónicos. Llegan los kits, digamos, y se ensamblan. Y hay algunas cosas igual que se producen desde cero en la Argentina. Pero es una industria con sus limitaciones. En la Argentina es un mercado chico. Es un mercado importante para Sudamérica, pero es un mercado chico. Se venden 30 millones en promedio por año en el mercado formal, que es algo que hablábamos recién. 30 millones quiere decir menos de un par por persona. Es un promedio. Imagínate que vos te compras dos o tres en un año de gente que no compra nada. Obvio. Ahora, probablemente hay mucha gente que se abastezca solamente en el mercado informal de zapatillas. Por supuesto. La zapatillería de barrio es un universo hermoso porque, ves, es un montón de calzados que tienen marcas que nadie conoce, pero también ahí están todas las imitaciones. Claro. Todas las Zadidas o, no sé, la Nike Feraldi. La Nike Feraldi de otra época. Adelita, yo tuve unas Adelita. Claro, claro. Y todas las marcas de calzado de fabricación nacional, sí, de marcas que no son conocidas pero que venden un montón. Pero pará, entonces hoy vos vas a un outlet o un shopping, hay mucha variedad, mucha más variedad que el año pasado. Sí, y le están poniendo bastante garra a los outlets, las marcas, porque la gente busca el precio, obviamente. Sí, no hay plata. No estás dispuesto a pagar 200 lucas a veces por una zapatilla, entonces por ahí encontrás algo que salió hace algunos meses en un outlet y te podés encontrar con 50%, 60% menos a veces. ¿Te topaste alguna vez con alguna zapatilla de imitación que era muy buena? Yo personalmente no, pero hay un sitio que se llama StockX, que es el que valida las reventas, es un sitio de reventa, pero lo que hace es validar que esa zapatilla que vos estás vendiendo sea original. Y a veces ellos te muestran cómo diferenciar una original y una copia, porque uno a veces dice, son chinas esas zapatillas, pero bueno, China tiene una industria capaz de producir productos horribles, pero también productos muy buenos. De hecho, productos oficiales de las marcas se fabrican en China. Entonces te enseñan cómo diferenciar la original de la trucha. Mirá vos, claro, hay una dimensión de lo trucho acá en Argentina que hace que, por ejemplo, las grandes marcas protesten todos los años por patentes, ¿no? Sí, yo no sé hasta qué punto, no es algo que te cuenten abiertamente, no sé hasta qué punto protestan por la imitación. Bueno, el gobierno de Estados Unidos hace una demanda internacional, nos ponen una lista de países más truchadores y demás. Vos sabés que hace unos años Nike compró a Converse. Ah, no sabía. Converse en Estados Unidos, no acá en la Argentina, en Estados Unidos, es propiedad de Nike. Y ellos, se dice que uno de los principales argumentos para comprar esa marca fue que tenían muchos juicios pendientes de cobrar por propiedad intelectual, por el diseño truchado. ¿Quién? ¿Converse o Nike? Converse. Converse es la zapatilla de lona clásica más imitada también acá. Sí. Entonces, muchos de esos detalles hace que haya juicios, que los ganen y estaban por cobrar. Y Nike dijo, acá hay un activo también, entonces lo absorbemos. Ah, mirá qué interesante. Sí, sí, sí. Más allá de la discusión que puede haber en torno de lo que son las zapatillas truchas, en la calidad, ¿podés llegar a encontrar zapatillas truchas que tienen la misma calidad que las originales? Yo creo que no. Yo creo que el precio, la diferencia de precio la encontrás, obviamente, en el trabajo registrado y en los impuestos que pagan las marcas. Que eso, digamos, de un precio es casi el 50%. Del valor del precio son impuestos. Y la otra parte está en los materiales con los que se trabaja. No digo que todas las zapatillas de marcas sean buenas, porque no todas lo son. Pero encontrar zapatillas truchas que te duren por ahí en relación calidad-precio va bien. Depende para lo que las vayas a usar. Pero una zapatilla para correr, yo no ahorraría en una zapatilla para correr. Esto que te estaba diciendo de la importación, de que vos me decís, les dieron más cuerda a las marcas para traer de otros países sus modelos fabricados en otros lados, ¿está yendo en detrimento de la producción nacional? Por el momento no. ¿Por qué? Porque las marcas eligieron sostener a la fabricación nacional porque no saben qué puede pasar de acá a cuatro años. Toda esta previsibilidad que se le quiere dar al empresario argentino, en la práctica no sucede. Y ellos no saben si en cuatro años va a haber otro gobierno que, de nuevo, cierre la canilla y diga, bueno, no, ahora tienen que producir local. Perdón, también puede pasar otra cosa, sin que cierren la canilla, que se acaben los dólares, ¿no? También, también. Porque, ¿cómo está pagando esa importación libre la industria? ¿El dólar oficial le da al Banco Central? Sí, sí, lo que pasa es que esa es la pregunta que nadie quiere responder. En los hechos, el precio, en los hechos te das cuenta que el precio del producto que se vende acá es más alto que el precio que se vende afuera. Pero también está eso, ¿no? Las cargas impositivas que tienen por importar productos que en Chile, por ejemplo, no lo tienen. Pero Chile no tiene una industria de fabricación de casi nada. Hoy, a guita actual, ¿qué relación hay entre una zapada acá y un par de zapas en Chile? No sé, en Chile no sé. Pero el precio referencia es el de Estados Unidos. ¿Y con Estados Unidos? Bueno, el ministro de Economía se fue a comprar zapatillas a Washington. A Estados Unidos. Claro, la vez pasada te dan Washington a comprar el fondo y se fue a comprar zapas. Es el mejor lugar, tenés más variedad de cosas. A lo mejor estaba buscando algo que acá no se encuentra. Un modelo referencia de la marca de las tres tiras puede salir 190 dólares y allá puede estar 150. Pero, ¿qué pasa? Acá por ahí encontrás una promoción y te termina saliendo lo mismo. En otra época era más recomendable decir, si viajás, sí, traete algo. Pero ahora, que hay variedad, porque entra, porque está liberado y porque encontrás lo que... Antes el problema era que vos querías comprarte algo, zapatillas para correr incluso, y no había, porque no llegaban. Ahora el problema es tener la plata para comprarlas. Sí, claro. Pero están. Claro. Están. Bueno, eso está pasando también con el stock de importados en algunas farmacias que empiezan a aparecer cosas de perfumería yanquis o europeas, cremas, en las góndolas de supermercados también. Yo pensaba que iban a usar los dólares de la importación de canasta básica para abaratar, que iban a traer cosas que hubieran subido demasiado. Pero por ahora es lo de siempre, traer lo que más caro es para que el margen sea más gordo. Sí, y no creo que nada en la industria farmacéutica sirva para abaratar al precio final del público. Totalmente. Bueno, la semana pasada estuve en Brasil y en las farmacias de allá, me encanta hacer ese tipo de recorridos. Sí. Es una nerdeada mía, pero bueno. Venden test de HIV. Mirá. En cajita que vos la compras a 45, 50 reales. ¿Cuántas dólares son más o menos? ¿10, 15? Sí, algo así. Y bueno, test de COVID, por supuesto, ¿no? Todo eso lo venden y hay una cantidad de cosas que acá no sabés que existan. Claro, claro. A ver, ¿qué otra cosa está discutiendo la industria zapatillera local? ¿Tiene la perspectiva de ofrecer más cosas? ¿Qué pasa como en los 90? ¿Te acuerdas en los 90 hubo como una especie de revolución? Sí, acá la industria deportiva en general está fuerte, ¿no? Porque hay como una moda, la zapatilla ya está de moda hace tiempo y se estandarizó para casi cualquier ocasión. Pero también se pusieron de moda las camisetas de fútbol. No sé si ves más gente vestida con camisetas de fútbol. Eso en el mundo, ¿no, Will? Sí, pero acá es muy impresionante porque incluso hay una página, el otro día me mostraban, hay una página que te trae unas camisetas alucinantes, tanto viejas como nuevas. Y son muy, muy parecidas a las locales. Sí, muy parecidas. ¿Cómo? ¿Qué son truchas? A ver, se supone que el fabricante de China, esa es una página de China, vende lo mismo que las fábricas producen para las marcas oficiales. Claro, algo que pasa acá también con los truchos, ¿no? Las camisetas de la selección argentina, por ejemplo, las están fabricando en la Argentina. Claro. Y las de Boca y las de River. Después ya las de los otros clubes no... Pero como la marca terceriza en un taller, ese taller después produce sin la etiquetita, otras que son iguales. Pero son bastante perfectas porque, por ejemplo, yo tengo mi hijo más chico del Chelsea. Y como, bueno, ahora está Enzo, pero en su momento no había jugadores argentinos. Era difícil tener una camiseta de Chelsea Cruz o trucha, no la conseguías. Ahora vas consiguiendo, por ahí no para chicos, a mí me pasó con mi hijo Manchester City, ¿no? Y por ahí querías una camiseta y ibas al local de la marca y no lo conseguías. Bueno, en el libro Leo Ferri habla de la historia de las zapatillas, de cómo fueron desarrollando algunas innovaciones, tipo el colchón de aire, cuándo nació, cómo nacieron los logos, dónde se pusieron, si atrás, en la capellada, hay un montón de términos. ¿Y en qué momento explota eso? Porque hubo un momento en que explotaron las zapatillas, ¿no? Ponele 2014, 2015, por ahí, hubo una diseñadora que la subió a las pasarelas. Y eso fue como la legitimación que necesitaban las marcas para decir, ah, nosotros también podemos estar ahí. Sí, pero ahí se empezaron a usar con traje, por ejemplo. Claro. Pero el boom zapatillero yo lo ubico más en los 90, 80. Claro, en los 80. Porque en los 80 había todavía una idea de que el que usaba zapatillas se podía deformar el pie, si era un nene, por ejemplo. Como que era un calzado de peor calidad. O no te dejaban entrar al boliche si ibas en zapatillas. Exacto. Exactamente. Exacto. Pero, ¿sabés qué? Yo estoy con Ale, que para mí en ese momento, ¿sabés en dónde lo siento? Cuando existían las Nike, llegaban de afuera, o las Nike, como bien mencionaba, bien decís vos, que se le inflaba, que eran las Nike Pump o algo así. No, Reebok Pump. Reebok Pump. Esas, Reebok Pump. Esas eran las zapatillas que todos queríamos tener en ese momento y eran caras. Le apretabas la lengua, ¿no? La lengüeta. Y era una pelotita de básquet en la lengüeta y te ajustaba el pie. Uno pelotudez, ¿no? Funcionaba como cosa de confort. Claro, era ver volver al futuro en esa época. Lo que pasa, claro, es que uno cree que tecnología es un teléfono, computadoras, pero eso también es tecnología y la amortiguación y todo eso que hace que vos, cuando salís a correr, no te duelen los tobillos o las rodillas. Es porque hay tecnología. Claro, claro, pero ese inflador no es que hacía que te duelen menos. Pero eso salió en el 91 o por ahí. Es tecnología de, no, salió antes, de esa época. Los cordones son tecnología. Imaginate cómo ponerte un calzado sin tener algo para ajustártelo. Ahora, ¿cuánto influyó también que los jugadores de fútbol, los jugadores de básquet, pienso en Michael Jordan, donde ahí las zapatillas son centrales, ¿cuánto influyó esa aparición en el centro de la escena de los jugadores de fútbol, de Michael Jordan y demás, en que se masifique más el uso de zapatillas? Hay dos grandes subgéneros dentro de las zapatillas que son los que hacen que se masifiquen. Una son las zapatillas de básquet, que hoy son las Jordan o las Superstar o las Suede, que son las marcas, los modelos clásicos de las marcas, que hoy los usás para salir a la calle, no para jugar. Y las de running, que hoy están como muy de moda las zapatillas de running para estar en cualquier momento. La figura del deportista, el caso de Michael Jordan, es el ejemplo emblemático porque firmó el mejor contrato, algo que no pasaba en ese momento, y porque fue el primer deportista en tener una marca propia con su nombre, toda una línea de ropa, y que hoy en día es una marca aparte de Nike. Entonces, se impuso como un objeto de deseo la zapatilla, a partir del deportista. Más cerca del tiempo se imponen como un objeto de deseo por los artistas, quizás por Bad Bunny, o por otros artistas que escuchan los jóvenes, que son el público al que las marcas apuntan. En otro momento habrá sido Axl Rose, que tuvo su propio modelo de zapatillas, que no lo vendió nunca, pero que todo el mundo lo miraba y era muy identitario de él. Claro, hay como grandes íconos. Hay grandes íconos, claro. Bueno, gran película sobre las zapatillas de Jordan, que mirá, si no la viste... Sí, sí, yo me la debo todavía. No, es extraordinario. El documental, ¿no? No, no es documental, película. Película, la que dirigió Ben Affleck. Claro, Ben Affleck. Air, el año pasado. Bueno, la voy a ver, la voy a ver. Mientras tanto, ustedes, si están interesados en este tema, pueden tirarse de cabeza el libro de Leo Ferri, que se consigue, ¿no? En las librerías, aunque es de hace un... Se consigue, salió en 2018, pero se consigue, se consigue más fácil también googleándolo. No, porque está casi agotado, no quedan muchos ejemplares. Está bueno porque tiene... Yo traje ese para regalarle a quien se lo merezca. ¡Qué lindo! Ustedes van a determinar quién se lo merece. Bueno, el que se lo merezca nos va a decir en... O se lo vamos a ver de la grieta. ¿Se lo vamos a alguien de la grieta? Por favor, que lo marque. Sí, ahí está. Por favor, que lo marque. Un autor que le gusta que marque en su libro. Este encima es lindo porque tiene las fotos de las zapas. Es una edición realmente preciosa. Bueno, se lo vamos a ver al que gane en la grieta. Entonces, sí es de los que marcan. Por supuesto. Si no, no. Por supuesto. Leo Ferri, gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿Te gustó lo que acabas de escuchar? No sirve ni para abono. Buscarnos en Spotify y revivir los mejores contenidos del programa. Pasaron cosas. Podcast. Podcast. Podcast.